Dios bendiciona mi romano. Feliz día para vosotros. Un buen casa. Financieramente nos está bien para. Tengo que ver con la vida de nosotros. Entonces, difícilmente vos pensáis en algo por varios veces. O vosotros comenzáis a depender completamente de buen mes. Ahora, ahora nos vemos en la vida de un águila. E un paro con la bola más alta mes. E un bombista para ver su proye. Ahora, mira, el águila también está como si fuera que no tiene nada. E un miedo de ir para sobrar. Tengo un alto y arriba de la cuenta. ¿Quién puede llegar cerca de ir para sentir que amenaza? Entonces, nos vemos en la vida también. Ahora nos vemos en la vida, pero nos vemos en la vida. Pero, en la vida, nos vemos en la vida. Entonces, nos vemos en la vida. Y también, con facilidad. Que es muy buena. Para que suprae. Para atacar. Tenerse en la vida. Pero, el águila debe depender de algo. Entonces, ahora nos vemos en la vida de un águila. Pero, mira. Que va a ir al águila por subir. Y la bola va a ir más alto. Lo cual está acostumbrado. Está completamente dependiente de el viento caliente. No, 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 no. No, 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 no. en Isaías 40, versículo 31. Entonces, dice aquí en Isaías 40, versículo 31. Entonces dice, Pero es que no confía en el Señor, que tiene fuerza nueva cada vez, que lo bula alto de manera águila, que se acuerda sin cansar, que se acuerda sin perderse. O sea, que bien, la vida de nosotros va a nos portar completamente a la manera de vivir, como te sientas, como te envidias, como te envidias, como te envidias cargas con confianza, ese ahí está en el Señor que va a poner en él. No está en ningún otro camino, porque no puedes tenerlo en el mismo mes, porque no puedes tenerlo en el mismo mes, porque no puedes tenerlo en el mismo mes, para sobre la vida de nosotros nos, que nos nos puede depender ni de gente, ni de cosas que nos tienen. Nos está completamente dependientes de Dios. Y aquí también me gustaría, donde me romana un encorajamiento, para sobre, más cosas que es águila, para que no nos pierda, así que Dios también, para que no nos pierda. tiene cosas que no nos pierda, para que no nos pierda, para que no nos pierda. ponernos confianza en el Señor. y también nos pierda, y nos pierda, y nos pierda, y nos pierda, la fuerza renovada. con la ala, de manera águila. Ya, el águila no está dependiendo, de su ala, para que porbulae más alto de lo cual que porbula para sobre la camina que puede mirar el águila abre su ala nancu esta fir y esta completamente dependiente de el aire caliente el águila es no por papel de su fuerza el águila es no por papel de su ala nancu tiene fuerza el águila es no por papel de su cuerpo ágil el águila está completamente dependiente de el aire y para dios por jíbanos el águila es no por papel de su ala nancu camina con nosotros por el águila y experiencia la bondad de dios el águila es no por papel de su vida el águila está completamente dependiente de dios manera el águila está dependiente de el aire caliente está solamente ahora nos está dependiente de dios desea el único camino y la única manera que el señor puede mostrarnos y puede irnos a nivel más alto cuando en los meses no llega de alcanzar no llega de pensar para alcanzar está solamente dios en el momento cuando nos pone nos confianza de en cien y puede renovarnos absolutamente de lo cual nos quedan para nosotros y lo cual nos quedan para nosotros y que bendicionarnos con él y más que ese el águila nos de nivel de un nivel de fe para otro nivel de fe y de gloria para gloria y nos lo experienciar dios de su plenitud solamente así es la palabra de Isaías 40.31 porque da cumplir de nuestra vida camina y la vida pero es tan confía del señor que haya fuerza nueva cada vez que lo bula alto de manera águila dios bendicionarme romanan esa aquí está una palabra de encorajamiento de mi corazón para mi corazón me está de House of New Anointing Maranata junto con mi casa nuestra pastoria en la iglesia aquí dios bendicionabu y un feliz día hasta después y un feliz día y un feliz día y un feliz día